Este miércoles los jueces decidieron sentenciar a José Sánchez Trujillo, como autor del delito de tráfico de drogas, a sufrir la pena de tres años y un día de cárcel efectiva. Lo anterior luego de que, en octubre del año pasado, fuera detenido mientras realizaba una venta de marihuana en el barrio 18 de septiembre. Nosotros estábamos pidiendo el mínimo legal respecto a este hecho en concreto, entendiendo que el imputado había prestado alguna colaboración al momento de su detención. Los hechos, junto con el control que hace carabineros de un vehículo, el imputado presta una declaración y manifiesta también de manera voluntaria que en el interior de su domicilio se encontraba la droga. Droga que ya se le había detectado al momento de la revisión del vehículo y también de la vestimenta, pero era una cantidad menor. La gran cantidad de droga fue encontrada en el interior de su domicilio. Los hechos por los que fue enjuiciado Sánchez se remontan a la madrugada del 7 de octubre, cuando en calle Juan Martínez de Rosas, la policía lo observó mientras entregaba una bolsa a un vehículo que permanecía estacionado, quedando así al descubierto la transacción, incautándosele, en ese momento, 27 gramos de cannabis, además de una dosis de clorohidrato de cocaína. No obstante, dicha cantidad aumentaría luego cuando al registrar el domicilio del acusado se encontrara el resto de la droga.